Hace un mes que arrancó el torneo, la Copa Sena, participan todos los clubes de bado y fútbol del Uruguay. Es una copa virtual en la cual estamos representando Cerro Largo, competimos contra unos clubes de medio y fuimos pasando de fácil, ahora nos encontramos en la final, gracias a Dios estamos dos clubes de blanco que estamos representando Cerro Largo y nos gustaría a toda la población que nos ayude con un me encanta en el link que dejamos en todas las páginas y en Facebook para que les compartan. Bien, ¿la fecha de culminar este torneo sería el domingo próximo? El domingo al mediodía estarías terminando la votación. Bien, y luego posterior a este torneo, digamos, ¿cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes como la Escuelita Maguá? ¿Y qué es lo que les deja este torneo virtual en esta pandemia? Es algo que es nuevo para todo el mundo, en el bado y fútbol participan los niños en la cancha, ahora es un momento de que los adultos, vamos a ser así, den el paso y hagan el trabajo de todos para representar a un club, una institución. Mi nombre es Alán Samuel da Silva Techera, tengo 10 años y soy portero. ¿Querés decirle algo a la gente que está en su casa para esta votación? Que le den, me encanta para nosotros ganar. Me llamo Martín, tengo 7 años, mi puesto es delantero. Me llamo Martiñano Sanguinetti y tengo 9 años y estoy en medio campo. Para participar tienen que entrar a Facebook, buscar el futuro del deporte, buscan la final de Cerro Largo y nosotros somos Maguá. Tienen que darle me encanta a la foto mismo para poder votar y participar y ayudarnos.